Esto es Un Minuto con José Luis Marín en Medellín Confía. ¿Sancocho o bandeja paisa? ¿Sancocho vegetariano? ¿Aguardiente o ron? Roncito. ¿Mazamorra o arroz con leche? Mazamorra toda la vida. ¿Nacional o Medellín? El verde. ¿Gatos o perros? Gatos. ¿Leer o ver películas? Leer. ¿Derecha o izquierda? Muy a la izquierda. ¿Viajar por fuera o dentro del país? Las dos. ¿El poblado o el centro? El centro, mucho. ¿Agenda social o seguridad? Agenda social toda la vida. ¿Carlos Gutiérrez o Juan Carlos Upegui? Los dos son concejales muy amables. ¿Carro o bicicleta? Bicicleta, mucho. ¿Discoteca o cine? Uy, depende del día. Hoy quisiera discotequita. ¿Confianza o transparencia? Una no se puede sin la otra. ¿Sesión hasta tarde o fin de semana? Sesión hasta tarde. ¿Hacer deporte o dormir hasta tarde? Hacer deporte, en teoría. ¿Protestas ciudadanas, sí o no? Toda la vida, sí. ¿Universidad pública o privada? Las dos, pero la pública está en mi corazón. ¿Qué es lo mejor de Medellín? La gente y la diversidad. Listo, eso es todo.